Buen viaje y buen partido, solo que no hagan al EGA. Es un poco diferente porque en el EGA hay un poco más altura de los asientos al campo. Y aquí está más cerca. Es un grupo muy recogidito, muy familiar. Los estadios grandes tienen la grandeza de las ciudades, pero estos son equipos con encanto. Y en vez de estos equipos, hace unos años en segunda, los dos con menos presupuesto y poquito nombre, están haciendo competencia con los equipos de la élite. Ha estado todo bien menos el resultado, ¿os dejo? Sí. Ha sido bonito, es una experiencia bonita. La iniciativa es bastante buena. Yo creo que esto une los pueblos, una aficiones, que las peñas se armanen. Hacemos noche. Seguramente vayamos a Bilbao a recordar tiempos mozos de Mili, que tengo un compañero. Y dentro de diez años, seguramente esté aquí jugando un partido.